... Bueno, en primer lugar, muchas gracias y buenos días, feliz día, creo que va a llover, vamos a cruzar los dedos, que sabéis que tenemos un paraguas que debe ser efectivo. Bueno, en todo caso, hoy es un día estupendo, todos los días lo son, cuando hay una iniciativa empresarial, pero en el caso de Paco Bárcenas, que nos puso, gracias al ingenio de uno de sus hijos y a su capacidad intelectual de saber interpretar lo que era un proyecto de iniciativa, lo que es hoy una empresa de referencia en Castilla-La Mancha, y que con la ampliación del negocio en el lugar que hoy nos ocupa, ha conseguido traer a las empresas, ya os lo digo yo, pero lo podéis contrastar, a las empresas más importantes de referencia del sector de I, Más D, Más I, en todo lo que es el nuevo mundo de las tecnologías, los drones y la inteligencia, pues el hecho de que Valdepeña sea hoy una sede en la que nos acompañan, como os digo, todas las empresas de referencia, no solamente nos da a conocer, sino que además pone en valor la empresa de Paco, en tanto en cuanto en la medida que él ha hecho la convocatoria, y estos han accedido a curir, es señal de que estamos ante uno de los buenos, que los que estábamos aquí no lo dudábamos, pero que esto es lo único que viene a refrendar de todas maneras, es la recompensa de un esfuerzo que lleva durante años con su familia, y a la que yo aplaudo y le agradezco el tesor, el que haya confiado en Valdepeñas, en que sigan postando por Valdepeñas, y que parte del mundo tenga hoy tecnología que ellos fueron capaces de crear, y en este caso, de exportar. Os dejo con él, y si tenéis alguna duda, después hablamos. Tenemos ahora mismo aquí gente muy capacitada en el tema de drones, que vamos a hacer una charla coloquio, donde participan algunas empresas que íbamos a nombrar ahora a continuación. Bueno, os voy a leer un poco lo que tenéis de presentación hecho, y bueno, estamos encantados de contar entre los asistentes y los ponentes con una selecta representación de empresas, líderes, organismos públicos de referencia, universidades y centros de investigación de gran relevancia, principalmente de Castilla-La Mancha, pero también de otras regiones. Tenemos a la UCA, tenemos a Navantia, también representada aquí, la Universidad de Valencia, y bueno, los hemos recibido en nuestra sede principal, en la que habéis podido ver nuestras capacidades en la División de Fabricación de Maquinaria Industrial, CNC e impresoras 3D, bajo las marcas de CNC, Barcenas y Discovery 3D Printer, junto con alguno de nuestros últimos proyectos de innovación en robótica. Bueno, y ahora le damos la segunda bienvenida. Hemos realizado un considerable esfuerzo para poner en marcha estas infraestructuras diseñadas para llevar a cabo tareas de formación, completa para pilotos profesionales de drones, así como toda clase de pruebas de drones para prestar servicios al sector público y privado en los ámbitos de industria, agricultura, ganadería o emergencias. Temas de los que hablaremos a lo largo de esta mañana, que es de lo que se trata. Estos son los temas que vamos a tratar con estos ponentes que tenemos dentro. Bueno, compartir conocimientos, experiencias en un ambiente de aprendizaje y colaboración, es lo que pretendemos. Ahora unos cuatro de los ponentes. Pues los ponentes son Israel Quintanilla, que es profesor doctor de la Universidad de Valencia, que es el principal, es uno de los mayores expertos que hay de drones en España. Tiene innumerables, el currículum es inmenso en el tema de colaboraciones con AESA y actos que ha realizado. Bueno, estuvimos viendo ya las instalaciones nuestras, le han encantado y hay un buen proyecto para hacer aquí en Valdepeñas. Y ahora lo va a comentar él. Y bueno, aunque es posible que queremos volar también los drones que tenemos dentro, uno va a ser posible y el otro no va a ser posible por el tema del viento. El que llueva importa menos. Y bueno, y si llueve, pues mejor, ¿no? Porque al final estamos deseando que la lluvia venga. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo con poca voz. Lo primero, pediros disculpas a vosotros, a los medios, vamos a ser ejecutivos, pues felicitar a la empresa, a CNC, por este nuevo evento, ¿no? Que habla del futuro de los drones y de un sector aeronáutico que en Castilla-La Mancha pues es muy representativo. Y una ciudad como estamos aquí hoy en Valdepeñas, pues esencial también con todo lo que tiene que ver con la tecnología. En Castilla-La Mancha el sector aeronáutico aporta casi el 3% al valor interior bruto y está ocupando a casi 4.000 personas. Es fundamental que somos los que producimos casi el 10% a nivel mundial de lo que es la fibra de carbono. Y somos la tercera mayor comunidad en ventas en el sector aeronáutico. Entonces creo que la iniciativa de esta empresa, de CNC, es una iniciativa bienvenida en un sector que tiene mucho empuje en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Y uno de los elementos fundamentales que tiene de ese empuje es nuestro plan Adelante, que sirvió como mecanismo de apoyo de manera integral a todas las empresas. Y aquí CNC también tiene mecanismos de apoyo para estos proyectos. Y por supuesto que nació hace ocho años sirviendo como ese mecanismo que ayudará a las empresas a mejorar su competitividad y mejorar su innovación y su productividad. Y uno de los factores fundamentales que introdujimos hace cuatro años fue lo que tenía que ver con la digitalización, con la estrategia de Soy Digital, que lo que quiere es mejorar el posicionamiento, pero también la formación y la información de empresas y directivos en materia de digitalización. Trayendo como una de las novedades la resolución provisional de la última convocatoria de las ayudas a la digitalización, que va a beneficiar a 179 empresas de Castilla-La Mancha, aportando casi un millón y medio de subvención, lo que arrastra a una inversión de 2,7 millones de euros, de las que 41 empresas son de Castilla-La Mancha, con una subvención de 331.000 euros y una inversión de 480.000 euros, lo que viene a redondear la estrategia que puso el presidente Emiliano García Paje ya en marcha en esta materia de digitalización, que ha apoyado a 650 empresas de Castilla-La Mancha, con casi 5 millones en subvenciones y casi 10 millones en inversión. Todo esto se enmarca en ese fortalecimiento, en la estructura de acompañamiento empresarial y de poner delante a la figura del empresario y de la empresaria. Por eso también estamos celebrando, y vamos a celebrar el 13 de diciembre en Tarancón, los Premios al Mérito Empresarial, la séptima edición, con una edición especial del COVID, que ya ha premiado a 70 empresas, que esperamos que empresas de Puertoallano se presenten a ellos. Animamos desde aquí, animo a todas las empresas a que se presenten las 10 categorías y, por supuesto, que será el 13 de diciembre un evento para celebrar en innovación, digitalización, sostenibilidad en una gran cantidad de materias que las empresas de Castilla-La Mancha están trabajando. Gracias. 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 Gracias.